El Bósforo es uno de los estrechos más transitados del mundo y estos días presenta una inusual imagen con decenas de petroleros y cargueros a la espera de la luz verde para cruzar. Uno de los motivos es la entrada en vigor del embargo de la Unión Europea al petróleo ruso. Una nueva regulación turca exige ahora documentos extra de las aseguradoras y ha provocado que una veintena de petroleros queden bloqueados. El analista geopolítico Yuru Kisik lleva diez años analizando el tránsito por el Bósforo y su cuenta Bósforus Observer tiene decenas de miles de seguidores. Explica que ahora Turquía exige un segundo seguro que haga frente a un posible accidente o desastre natural ya que portan un petróleo que es ilegal según las nuevas sanciones de la UE. El 90% de la carga marítima mundial la aseguran compañías del G7, sobre todo británicas, y han dejado de dar cobertura a los rusos. La cosa puede empeorar si no llegan los seguros. De momento hay 20 barcos, asegura Ysik, 10 de ellos en el Mar Negro y otros 10 en el Mar de Bármara. Junto a los petroleros también hay cola para el tránsito de cargueros con cereal de Ucrania. Kiev culpa a Moscú de un tapón que ahora afecta a 96 barcos. Los rusos están retrasando las inspecciones a propósito para presionar e intentar obtener más cosas de las pactadas. Es una táctica habitual de ellos, afirma Ysik. Por este paso estratégico circulan una media de 48.000 barcos al año.